A nosotros se nos murió, tuvimos experiencias muy malas empezando con la siembra. ¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora? Ha sido satisfactorio. Me pareció muy interesante es que en esta parte inicial ustedes comenzaron a hacer tanques pequeños y ahí comenzaron a hacer una escuela, una serie de ensayos. ¿Qué experiencia se tiene de él? Queríamos evaluar la siembra, la semilla, cómo iban a ser nuestras producciones, cómo íbamos a oxigenar estos animales. Hicimos estos tanques pequeños para evaluar eso. Empezamos a meternos con la técnica de la simbiótica, a producir nuestros fermentos para producir esas bacterias, esas algas que nos generaran oxígeno y que nos generaran alimento para nuestros peces. ¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora? Ha sido satisfactoria. Muy, muy satisfactoria porque hemos encontrado que en las primeras etapas, te estoy hablando casi hasta los 200 gramos, nosotros no debemos tener los animales o no necesitamos tener los animales con oxigenación 24-7, pero ya después de eso, como ya los animales tienen un mayor peso, un mayor consumo, sí necesitamos mantener una mayor aireación. Pero esta simbiótica nos llevó a eso. Primero, a bajar ese consumo de energía por no tener la necesidad de estar prendidos ni los splashes ni los blowers todo el día. Y segundo, a que bajamos la cantidad de concentrado que estamos suministrando a los animales. Nosotros estamos haciendo nuestra propia tabla de desarrollo, de peso, de ganancias, pero en base a las tablas comerciales estamos en un 30% por debajo del consumo de concentrado y vamos muy sobre los pesos que ellos tienen. No los mismos pesos, obviamente, porque las casas comerciales tienen un consumo alto y unas ganancias muy altas. Ellos están sacando animales a los 5 meses o por lo menos sus tablas dicen que los sacan a los 5 meses. Entonces, nosotros apenas vamos a sacar nuestra primera cosecha grande, pero con las cosechas que hicimos pequeñas en estos estanques, llegamos a los 6 meses, 6 meses y medio, con pesos de 380 gramos, que consideramos que es lo que el mercado nos puede llegar a demandar en un momento determinado. En estos estanques hicimos dos ensayos con nilótica y con roja. La nilótica tiene unas ventajas grandísimas, es más resistente, es más voraz. Lo que pasa es que tenemos una cultura todavía muy arraigada de que la nilótica sabe a barro y que eso es de represa de cañal. Entonces, la gente le tiene un poquito de recelo, pero nosotros en la experiencia hemos visto que no hay diferencia alguna en su sabor. O sea, es lo mismo. Hemos fileteado esas nilóticas y la gente de las come y no sabe qué es nilótica. Pero a la hora de venderla enteras, siempre hay un poquito de resistencia. Pero son más voraces, como te digo, más resistentes, ganan más peso que la roja. Entonces, hicimos los dos ensayos y eso es lo que nos ha llevado hasta ahora a la experiencia. Por eso decidimos ya empezar ya con los estanques grandes, porque vimos que sí se podía, que había la forma, que los costos nos bajaban. Yo poderte decir con honestidad en estos momentos, ah, es que nuestra rentabilidad es de tanto. No, porque no hemos hecho nuestra primera cosecha grande. Lo hicimos con las pequeñas, pero hasta ahora vamos muy convencidos de que la piscicultura es un muy buen negocio. Como productor que ya está metido en la dinámica, ¿cuál es el factor clave que debe mirar una persona que también está en este negocio o que va a comenzar? ¿Qué es lo determinante? Lo primero, no hacer locuras. Hay que asesorarse muy bien. No hay que creer que realmente la única forma de producir en piscicultura es con unos estanques gigantes, con una super tecnología. Se puede producir, como lo estás viendo, con unos estanques que nadie creería que hacer estanques conectivas se puede hacer. Eso es lo primero, asesorarse muy bien. Hay que aprender de los errores de otras personas, entonces hay que preguntar, hay que visitar, hay que conocer antes de... Lo otro es que el éxito hasta ahora lo que nosotros hemos visto es llevar datos, hacer mediciones, hacer biometrías, llevar consumos, mortalidades. Yo aplico a la piscicultura algo que aplico y que veo mucho en el sector ganadero y lastimosamente es que el ganadero echa la mentira y se la cree él mismo. Entonces al ganadero no se le mueren animales, no le abortan las vacas, todas se les preñan, los toros le duran un poco de años. Esto es lo que no hay que hacer en piscicultura, no podemos ser egoístas con el resto de personas que quieran entrar en la piscicultura y echarle unos cuentos de rentabilidades del 80%, de ganancias de no sé qué y que no se mueren los animales, no. A nosotros se nos murió, tuvimos experiencias muy malas empezando con la siembra, mortalidades del 50% hasta el 60% de lo que sembrábamos, pero que fuimos mirando y fuimos analizando y fuimos tomándole la forma a lo que necesitábamos para cada piscicula. Yo digo que al igual que en ganadería, cada finca es un mundo diferente, en piscicultura también, por eso estamos detrás de sacarnos de nuestras propias tablas de ganancias, de edades, y si hay que tomar las experiencias de las otras pisciculturas y como te digo, asesorarse de una muy buena persona y ser muy juicioso con los datos, los datos son muy importantes, llevar un buen control del concentrado que se da, no es tirar comida por tirar porque es un error, lo digo por experiencia propia, uno a veces es muy ay no, mira, le eché y mira que quedaron como con ganas y entonces echémosle más y entonces nos tiramos el agua, todo eso hay que ser muy juiciosos llevando esos datos. Gracias. 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 Gracias.